y aquí para todos mis amigos que me dijeron que viniera a grabar en en este lugar este aquí estoy es la baila la conocida como la baila a ver quién se acuerda de aquí y ahorita voy a ir a ver allá en el área donde donde según salían los chaneques a ver qué encontramos aquí estamos amigos en lo que queda de la baila todavía el agua sigue transparente tiene lana abajo pero el agua está limpia y transparente ahorita voy a ir allá en aquel lado me acuerdo que ahí les daba de tomar agua mis vacas y está un poquito cambiado pero todavía se parece allá está el vado ahí va taurina los que se ponen de taurina ahora taurina anda perdida creo pero aquí estamos en la baila la famosa inventada para él me acuerdo que aquí en la paila veníamos a llevarle agua a las vacas aquí se hacía un charcote bien grande y llenábamos los bidones de agua y los sacábamos ahí por allá en la troca y agarramos la carretera y nunca faltaba ver aquí las piedras y ver las iguanas que siempre estaban tomando el sol ahí es algo un recuerdo de los que yo siempre tengo este lugar y pues aquí está el charco más grande el charco más grande que queda antes estaba más grande o será que yo estaba más chiquito y lo miraba más grande pero pero aquí está y ahorita vamos a ver ahí el lugar donde me acuerdo que siempre había tamales de ceniza cigarros y hasta botellas de vino porque según pues las creencias aquí aquí había chaneques los ventajos chaneques y me acuerdo que aquí aquí me era donde siempre los encontraba cuando yo pasaba con las vacas aquí me los encontraba y este encontraba ahora sí que las ofrendas que les ponía aquí en este charcote es la parte más honda que hay este pero aquí si alguien se acuerda aquí mero aquí mero es donde donde según salían los chaneques de estas de esta parte de estas cuevas que había un ojito de agua aquí y pues la paila y sigue para allá para arriba no se parece digo a veces muchos no se acuerdan bien de aquí pero pero pues esto es la paila y digo aquí es el lugar de el lugar de los chaneques es aquí en estas cuevas yo creo que la gente ya dejó de creer en eso porque ya no hay ya no hay tamales ni ni cigarros y pues aquí se ve y se ve un poco lo que queda del arroyo espero que les haya gustado un poquito ver aquí y ahí les dejo y voy a tratar de seguir buscando otros lugares que quieran conocer allá al fondo pues se ve el cerro de la de la campana que todos conocen así que esto es la paila amigos y espero que espero que les haya gustado y les digo voy a tratar de subir más cosas que quieran ver por ahí o que les interese del pueblo saludos gracias